Bueno, y el dólar volvió a bajar ayer, 37,11. La verdad que las razones son varias de que esto esté sucediendo. Y básicamente, uno de los puntos centrales es, a ver, en primer lugar, la ausencia de pesos. El gobierno siguió con esta política monetaria de retirar pesos del mercado. Ayer las tasas volvieron a subir. Recordemos que tuvimos, ahora pasa un poco más desapercibido, pero tuvimos otro super martes, de alguna manera, donde hubo vencimientos del EBAC, se volvieron a convalidar tasas muy altas en el mercado. En algunos casos, hasta 10 puntos por encima de lo que habían sido las licitaciones anteriores. Se quita, además, se dejaron, en este caso, fondos libres, 120 mil millones. No fueron al dólar. Esto está marcado por un escenario de cambio del ambiente. Pero también, por otro lado, de la cantidad de pesos que se sacaron con la otra licitación. Este es un punto. El segundo, hay quienes consideran que el dólar había subido demasiado rápido. Recordemos, de 17,80 a 42, que respondía a otros elementos que no eran necesariamente económicos. El tercer tema, está empezando a hacer con este nivel de tasas mucho negocio, volver de nuevo a lo que pasaba antes. Entran dólares, se convierten en pesos. Esos pesos se colocan en una tasa altísima, la más alta de la tierra. Y bueno, estas son algunas de las explicaciones. Habrá que ver si continúa la situación, pero por lo menos ayer de nuevo volvió a bajar el dólar.